What's up chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos hoy? Espero que todo el mundo se encuentre bien. Día de hoy traemos otro vídeo de noticias sobre FIFA. ¿Qué próximos SBC se vienen? ¿Cuándo comprar equipo? ¿Cuándo vender? Una cosa muy importante que vamos a tocar el día de hoy es el pánico. Porque posiblemente esta semana veamos pánico, ya que este viernes finalmente se viene la promoción de Footies. Si no sabes lo que es Footies, quédate porque hablaremos un poco sobre ello, los primeros SBCs que vamos a ver. Y para acabar, claramente tendremos inversiones, bro. Así que hasta el final, oh, recuerda, abajo, en la línea del vídeo, la línea que se pone en roja con los minutos, tienes timestamps para que puedas esquipear a la parte que quieres ver. Así que si solo quieres ver cuando hablo de inversiones, mira abajo y te pondrá inversiones empieza en el minuto X. Te vas ahí, lo ves, te dejas el like, el comentario y todos tranquilos. Igualmente recuerda, si este tipo de vídeo te gusta, un like y un comentario apoyaría mucho a este canal. Pero vámonos de una y vamos a empezar chequeando el equipo de Metamorphos 4, porque ya estamos en la cuarta semana, un mes entero de promoción. Vamos a chequearlo rápidamente y si merece la pena comprar ahora estas cartas o empezar a vender. Aquí tenemos el equipo de Metamorphos 4 con cartas interesantes como por ejemplo Kyle Walker. Déjame decirte una cosa de Walker, lo he probado y es un muerto de hambre, ¿vale? A mí personalmente no me ha gustado, hablé con Roxas, tampoco le gustó y hablé con un par de personas más y me dijeron lo mismo, que está un poco que le faltan cosillas. Después tenemos a Córdoba, una muy buena carta. De Ligt, que es muy, muy, muy bueno. A Bedi Pelé, Cole, un equipo muy interesante. Yo personalmente pienso que esta promoción la han alargado mucho. Yo creo que a la tercera semana ya la gente estaba un poco como que mi, 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 un poco zeta, zeta, zeta. Pero bueno, lo quisieron poner por cuatro semanas, no nos quejamos, las cartas son muy buenas. Solo que la promoción creo que se ha alargado mucho, se ha hecho muy repetitiva y todo el mundo ya sabía que es lo que venía todo el tiempo. Pero ok, oye bro, compramos estas cartas, la vendemos, ¿qué hacemos, Senpai? Yo personalmente esta semana me alejaría mucho del mercado. Como decía al principio del vídeo, posiblemente veamos un pánico en este mercado de FIFA 22 en estas próximas semanas. El porqué de esto es porque vamos a tener la promoción de Footies este viernes. Para el que no sepa lo que es Footies, aquí rápidamente voy a enseñarte un par de SBCs para que sepas que es Footies del FIFA 21. Pero rápidamente, es una promoción en la que trae cartas que estuvieron en sobres, de vuelta en sobres. Por ejemplo, te van a meter Metamorfos y también Metamorfos en sobres de vuelta. Te van a meter Toties, te van a meter Tots, te van a meter Footverdeys. Entonces, una combinación y van a ir poco a poco. Cada dos o tres semanas irán cambiando el equipo que está en sobre. Ahora, ahora, no salen cartas nuevas, sino cartas antiguas y eso afecta mucho al mercado. Pero lo que más afecta al mercado son los SBCs que vamos a tener. Los SBCs van cambiando cada año, pero por ejemplo, el año pasado metían los favoritos de cada mes en SBC y eso llamaba mucho la atención en esta promoción. Por ejemplo, el favorito de octubre, la carta favorita de octubre fue Saint-Maximin Yves y le sacaron una carta Footies de 95 de media que era muy buena por solo 500k. Vamos a checar otros para que vean más o menos qué otros SBCs tuvimos. Tuvimos una carta de Alan de 94 de media por solo 200k. Tuvimos una carta como por ejemplo Marquinhos que era increíble por solo 350k. Para que vean que tenemos SBCs muy buenos y que llaman mucho la atención. Saha, si no recuerdo mal, tenía 5 y 5, 95 de media, 330k. Y una cosa que hay que decirte este año, ojo, Dybala de 97 de media por solo 450k. Y Robben, mira, no me acordaba de estos dos. Me acuerdo de este Robben y era muy bueno. Así que bueno, ya te vas dando cuenta de más o menos qué es esta promoción de Footies y qué es lo que va a pasar con el mercado. Una cosa que quiero decir es que este año posiblemente los SBCs también sean mucho más baratos. La razón es porque este año el mercado es más barato que el FIFA 21. Así que eso también afectará el precio de las cartas en SBC. Ahora, ¿cuándo va a empezar a bajar el mercado o cuándo vamos a tener un pánico en esta semana? Yo creo que cuando Sheriff empieza a tirar filtraciones va a ser cuando el mercado se verá mucho más afectado. Así que yo personalmente, vale, puede que me equivoque, pero ahora chequeamos gráficas de otros años. Yo personalmente pienso que ahora mismo cuando veas este vídeo será un muy buen momento para vender cartas. La semana pasada cuando Sheriff empezó a filtrar, que si no recuerdo mal fue un martes o un lunes, así que ojito porque hoy es lunes, el mercado empezó a bajar de precio. Vamos a chequear rápidamente, por ejemplo, una carta como Kanté, Kanté Toti. Vamos a chequear su carta Toti. La semana pasada se encontraba en 1.2 millones. Sheriff empezó a filtrar y el miércoles bajó hasta 900k. Vamos a poner otro ejemplo como sería el de Jude Bellingham. Voy a ponerte otro random. Esta carta de Jude Bellingham se encuentra ahora mismo en 8.35, pero si chequeamos la semana pasada se encontraba en 1 millón de monedas y bajó hasta 680k. Volvió a rebotar gracias a ese mes de Marco Reus y aparte porque la gente volvió a comprar. Sheriff dijo que Futis venía el viernes pasado. Se equivocó. La gente vuelve a comprar cartas. ¿Y qué es lo que pasa? El mercado rebotó, pero recuerda, la gente que compró las cartas son las mismas que vendieron. Así que van a volver a vender de vuelta cuando Sheriff diga que Futis viene este mismo viernes. Así que tener mucho cuidado. Vamos a chequear gráficas de cartas del FIFA pasado para que veáis cómo fueron afectadas por esta promoción de Futis. Tenemos a Cristiano Tots, una carta que pre Futis costaba 2.8 millones. El día 16 de julio salió Futis el año pasado y a la otra semana costaba 1.6. Un bajón de un millón de monedas en tan solo una semana. Si llegamos a Pelé, Pelé Moments, en Futis una semana antes costaba 5.6 millones más o menos y a la otra semana costaba 5.1 y posiblemente 5 millones. Un bajón de 560k en tan solo una semana por la salida de Futis. Si ponemos la combinación de que salió Saint-Maximin, de que entran cartas antiguas en sobre, puede entrar Cristiano Totti de vuelta en sobre y tal. Eso hace que muchas cartas bajen de precio. Ahora, hablemos sobre los SBCs que posiblemente veamos la primera semana de Futis. Si chequeamos el año pasado, como hemos dicho, era por favoritos de cada mes. ¿Y cuáles fueron las tres cartas favoritas de octubre en FIFA 22? Dos, una claramente fue Vinicius Junior, su carta Yves. Fue muy usada ese año, así que Vinicius puede ser una carta que le den un SBC. Así que ten mucho cuidado con cartas, por ejemplo, como Neymar y tal, porque se verían muy afectadas. Para que veamos, si salió en octubre y llegó hasta, para que veáis lo que fue usada, llegó hasta 360k cuando solo costaba 150k. Otra carta que fue muy usada, y creo que esta carta 100% va a tener SBC, es Fekir, Viva el Real Beto Balompié. Pero este SBC, yo creo que ha sido el SBC más completado de todo FIFA, aparte de Benzema. Así que otra carta que yo creo que al 100% va a recibir una carta Futis. Así que ten mucho cuidado con también MCOs en el juego, porque imagínate que le dan 5 y 4 o 5 y 5 de 95 o 96 de media. Y solo por 250k. Te puedes reventar el precio de muchas, muchas, muchas cartas. Y otra carta yo creo que es Seco Fofana. Que también su carta SBC salió en octubre y también fue muy usada. Así que estos tres, posiblemente uno, dos o los tres, recibirán una carta SBC la primera semana de Futis. Para que vean más o menos lo que puede llegar a salir y cómo puede impactar en el mercado. Así que, como andaba diciendo, si tienes cartas, yo personalmente vendería ya. Y ahora preguntarás, ¿cuándo las vuelvo a comprar? Yo creo que el próximo viernes, este viernes que entra, cuando llegue Futis, puede que veamos una subida de mercado. Cuando la gente vea qué cartas vamos a tener en sobre. Por ejemplo, mucha gente va a vender, vamos a decir, cartas como Teo Hernández Tots. ¿Vale? Porque puede pensar la gente que Teo Hernández puede volver en sobres. Si Teo Hernández no vuelve en sobres, primero va a bajar y después va a rebotar. Puede que después te vuelva a bajar poco a poco durante la semana. Pero primero veremos otro pánico rápido con un rebote. Así que puedes comprar ahí para jugar en el fin de semana. Pero recuerda, estamos en julio. En julio el mercado siempre sigue bajando poquito a poco. Así que compres cuando compres. Posiblemente a los pocos días la carta va a costar menos. Así que solo compra cuando vayas a jugar. Y si no vas a jugar, vende tu equipo para no perder tantas monedas. Si te llegan a seguir importando las monedas en julio. Pero, oye bro, estamos en julio. Ok, por ahí tenemos eso. Vamos a hablar rápidamente sobre el SBC que tuvimos el día de ayer. Porque tuvimos un SBC de vuelta que ya todo el mundo sabía que iba a venir. Y es el de Icono. EA Sport creo que está siendo un poco floja. ¿Vale? Siendo sincero. Es una crítica constructiva. No estoy aquí en plan, oye bro, es que no. Creo que estamos llegando a un punto en el que la gente se está cansando. Porque mira, tú y yo sabemos, lunes mejoras. Martes tenemos Player Pick o lo que sea, en plan de metamorfos. Miércoles tenemos Player Pick 2.0 de metamorfo. Jueves tenemos marquesinas. Viernes equipo de promoción. Sábado nada, domingo Icono. Es como que ya sabemos qué es lo que viene todo el tiempo. Y aparte este Icono ya lo hemos tenido por otras dos o tres semanas. Creo que ya viene siendo hora de cambiar un poco la cosa. A lo mejor un Man 94, un Man 92 de solo atacantes o un Man 92 de solo mediocampistas. Pueden hacer muchas cosas, pero trajeron de vuelta este SBC. Ahora, ¿qué próximos SBCs? Posiblemente veamos esta semana. Yo creo que uno de estos, vamos a ver, que se filtró en el código hace un par de días. Tenemos aquí rápidamente un sobre que se llama Hero Shapeshifter Packs. Que dice que te dan un sobre con un jugador héroe que sea Shapeshifter. Así que posiblemente veamos este sobre el martes o el miércoles. También añadirá un poco de pánico en el mercado porque mucha gente va a querer hacerlo. Tenemos a Ginola, tenemos a Betty Pelé, tenemos a Di Natale. Tenemos muchas cartas buenas para hacer que este SBC sea muy completado. Y con eso van a pasar dos cositas, amigos. Recuerda, dos cosas. Uno, pánico en el mercado. Segundo, subida de medias. ¿Qué es para lo que vamos a gastar aquí el día de hoy? Inversiones, hermanos. Es el momento de las inversiones. Vamos a chequear rápidamente cómo se encuentran las medias. Porque se encuentran en un muy buen punto para comprar. Más que nada las 83, 84 y las 85 se encuentran ahí, ahí. Si llegamos a las 84 rápidamente, hay muchas cartas que me interesan. Siempre recuerda, hay que comprar las cartas que tienen buen link. Una carta como Tadic usualmente no sube mucho de precio. Pero una carta como Guerreiro por 2.8 me parece muy buen precio. Y hago aspas Felipe y Jiménez por 2.8. También me parece un precio increíble. Pero más que nada me centraría en cartas como Brozovic, cartas como Grealish, cartas como Luis Alberto, Wijnaldum, DGA, Tielemans, Acuña, Maigan, Sané y Jordan Henderson. Esas cartas que he dicho, miren el precio que tiene actualmente aquí. Yo creo que 300 monedas menos. Es un precio precioso. Y no sé si van a duplicar, pero al menos un 50-70% deberían de volver a subir esta semana para el miércoles o jueves. Si vemos este sobre de aquí. Y aparte posiblemente veamos otro más 94, Player Peak o algo así para tener una semana un poco más movidita. Por ahí eso tenemos. Y aparte las 83 también me gustan mucho, pero me centraría más que nada en las 84 que son las que más me gustan. No creo que este SBC de aquí pida mucha media. Yo creo que pedirá a lo mejor dos plantillas, una 85 y una 87 o una 86 y una 88, algo así. Y ahí entran las medias 84 que vamos a comprar todos. Pero bueno, vamos a dejar por aquí el video de hoy. Ya hemos hablado sobre todo footies, próximos SBCs, hemos hablado sobre el prego de mercado. Así que sobre todo, muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo en estos últimos días. En serio, estamos en julio y parece que estamos en septiembre. Todo el mundo está viendo los videos. La gente se pasa por el canal, la gente comenta. Así que sigamos así. Tú me das el apoyo. Yo te sigo traiendo buen contenido de calidad, hermano. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Si te ha gustado, deja tu like, un comentario. Nos vemos en el siguiente. Peace out.